Seguimos con más rolas de macizo Y este en especial Me gusta muchísimo Se llama Ingrata suerte Cuidarte y dure Arrancarte a mis entrañas Tu querer Y tan solo te has clavado Más en mi alma Sé muy bien Que no quieres nunca más Saber de mí No te importa que sin ti Sienta morir Que no quieres escuchar explicaciones Ingrata suerte Cómo fui a conocerte Cómo pude yo perderme De tus brazos y la piel Ingrata suerte Enseñaste cómo amarte Pero no olvidarte Yo sin ti no sé qué hacer Necesito de tu viento De tus besos De tu cuerpo Necesito amanecer Contigo a ti 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 Gracias.